¡Hey! ¡Hola! Soy Renzo Limón y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy tenemos una nueva edición de nuestra sección especial Perú News, donde conocemos las últimas noticias de la industria audiovisual en el Perú. ¡Comencemos! Hace unos días se anunciaba un nuevo autocine en Lima, exactamente en el distrito de Villa El Salvador. Este nuevo autocine tenía la capacidad de recibir hasta 209 vehículos al mismo tiempo. Y lo genial es que podías ir o con tu auto o con tu moto. ¡Sí! ¡Con una mototaxi! ¡Qué increíble! ¿Y qué pasó? Lo clausuraron. ¿Qué? ¡Sí! El día de su estreno, el mismo día de su estreno, la Municipalidad de Villa El Salvador clausuró este autocine. Porque al parecer no tenía licencia de funcionamiento, que le fue negado hasta en dos oportunidades. ¡Maleante! Además que este tipo de eventos en el distrito están prohibidos por la situación actual del país. ¡Ay, Dios mío! ¡Para imaginar si pudieras obtener una billeta de 100 dólares por cada minuto que aún tienes en tu vida! Terminal, la ópera prima de Christian Meyer, hará su ingreso a grandes plataformas digitales como iTunes, Amazon y Amazon Prime. Este cortometraje fue grabado en Los Ángeles, California. Y está protagonizado por Stefano Meyer. Sí, su hijo. Y Josep López. Este cortometraje ha recibido premios en diferentes festivales internacionales, como el Evaluation Indie Films Award, el London Independent Film Award y el Minfield Film Festival de Los Ángeles. Además, la musicalización estuvo a cargo de Sergey Stern, conocido por musicalizar grandes producciones, como la serie de televisión Gotham. El actor y director Aldo Miyashiro escenará mundialmente su nueva película, Función Velorio, en la edición 27 de Lost in Film Festival, que se realizará por primera vez de forma virtual del 22 a 29 de octubre. Esta película cuenta la historia de un director de teatro poco exitoso que decide escribir una obra para cuatro personajes en la que todos morirán realmente en escena. La película está basada en la obra de teatro Función Velorio, de Aldo Miyashiro, quien adaptó el guión junto a Erika Villalobos y Abril Cárdenas. Esta película contará con la participación del primer actor Reinaldo Arenas, Ximena Arroyo, Lucho Cáceres, Emil Rancosio, entre otros. Atentos al festival para no perdernos de esta nueva película. Cursemos los dedos para que sea gratis. La Fiscalía de la Nación abrió una investigación de oficio contra el director de cine Frank Pérez Garland, después de haber sido denunciado en redes sociales de forma anónima por exalumnas y excompañeras de trabajo, pues se habría aprovechado su cargo y su profesión para asediarlas y pedirles fotografías. Estas denuncias fueron confirmadas por el mismo director en una publicación que hizo en Instagram, donde acepta la responsabilidad de los hechos en Arabia a varias mujeres, aunque luego indicó que en esa publicación no estaba aceptando nada. Antes de noticias, la productora Tondero, para la cual Pérez Garland dirigió películas como Locos de Amor o Margarita, se pronunció sobre las acusaciones, rechazando todo acto de acoso o abuso contra las mujeres, así como solidarizándose con las víctimas. Es lamentable ver este tipo de situaciones. Solo esperemos que la justicia de nuestro país actúe como debe. La productora Tunchi Films acaba de lanzar el teaser de su nueva película animada, Kayara. Dirigida por César Celada, esta película mostrará el emprendimiento de la mujer en la época incaica, con el fin de mostrar que el género femenino también estaba en la capacidad de desarrollar distintos roles. La película está compuesta por varias animaciones de calidad, y tiene como objetivo convertirse en un proyecto comercial y atractivo para llegar a diversos cines de Latinoamérica. La película está ambientada en diferentes zonas del Tahuantinsuyo, y se espera su estreno para el 2020. Ya no falta nada, ya... Hay calidad, papá. Hay calidad. Y presentamos, Autocinema Plus de Tondero. Después del éxito del primer autocine ubicado en el Jockey Plaza, la productora Tondero estrenó un nuevo local en el Mall Plaza de Bellavista, la cual tiene una capacidad de 122 autos, con la posibilidad de ingresar hasta 3 personas en el interior del vehículo. Mantiene una cartelera muy parecida a su primer local, con títulos como Jurassic Park, Grease, Ted, ET, La Purga, Entre otros. Te dejo el link en la descripción por si quieres comprar tu entrada. Y parece que en San Miguel también habrá. En el estacionamiento del Parque de las Leyendas se está construyendo un nuevo autocine, el autocine Lima Park. Por el momento no hay mucha información, pero sus redes sociales ya se empiezan a mover. Si quieres chequear, te dejo el link acá abajo en la descripción. Parece que los autocines están creciendo cada vez más. Esperemos no los clausulen. Estas son unas chiquitas nomás. La película La peor de mis bodas 2, dirigida por Adolfo Aguilar y protagonizada por Mari Carmen Marín y Gabriel Soto, acaba de hacer su ingreso al streaming apareciendo en grandes plataformas digitales, como Apple TV, Google Play y Cinepolis Click. El Festival de Cine al Este anunció como su primer invitado internacional al director ucraniano, Sergei Loznitsa, quien dictará un masterclass basado en su experiencia al realizar el documental Funeral de Estado. En el 24 Festival Cine de Lima, el documental Círculo de Tiza se llevó el premio al Mejor Película Peruana. Este documental, dirigido por Diana Daf Collazos y Jan Alkoser, nos cuenta la historia del narrador de cuentos, mimo y actor, Jorge Acuña. Y dentro de pronto voy a pasar al retiro. Y eso fueron las noticias más relevantes de la industria audiovisual de nuestro país. Te invito a comentar aquí abajo si has ido o irías a algún autocine en Lima. Sus comentarios estarán apareciendo en el siguiente video. Hasta acá el video de hoy, espero te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte haciendo clic en el botón en la parte inferior. No te olvides de activar la campanita para que te pueda notificar cada vez que haya un nuevo video. Te invito a seguirme en Facebook e Instagram como Renzo Limón. Todas mis redes sociales están acá abajo en la descripción. Yo soy Renzo Limón y nos vemos en el siguiente video. Adiós.